La Liga BBVA está repleta de historias de clubes humildes que sobrepasan sus expectativas y llegan a compartir la categoría de oro con futbolistas y equipos que tan solo soñaban con ver de cerca. Un caso es el de la Extremadura, que llegó a disputar dos temporadas en Primera División en los años 90. En ese conjunto destacaba un joven chico local de Almendralejo llamado Antonio Álvarez, conocido como Ito. Hombre, la verdad que cuando piensas ahora lo que sucedió en aquel momento con el Extremadura, pues a día de hoy sería inviable que un equipo de una ciudad tan pequeña pudiese jugar en algún momento en Primera División. Y bueno, hicimos la hazaña de subir de Segunda División a Primera en pocos años. Con yo subiendo la cabeza, que era un entrenador que siempre lo tendré ahí, porque fue el que me hizo debutar en la Extremadura y estuve seis años con él. Y bueno, y el que me lanzó un poco a este mundillo que prácticamente era un desconocido. Los extremeños descendieron en su primera campaña en la Liga BBVA en la temporada 96-97, pero Ito demostró ser un joven centrocampista con mucha proyección y dejó atrás el equipo de su tierra para incorporarse al Celta de Vigo. Y bueno, tomamos la decisión de ir al Celta porque las negociaciones con Lopera de aquella época y con Serra Ferrer, pues tenían una visión de ceder al jugador que compraban joven, darle dos o tres años por ahí en equipo y después volver a recuperarlo. Entonces, bueno, mi representante dijo que era una opción muy buena, Javier Urbeta apostó muy fuerte por mí y que iba a seguir la trayectoria que había lanzado en el Extremadura y por eso tomamos la decisión, mi representante Zoranbeck y yo, en irnos para allá y ver qué es lo que ha pasado. Después de un año embalaídos, Ito se marchó al club con el que más se le asocia, el Real Betis. Cuando al año siguiente Luis Aragonés me llama después de ganar el Europeo Sub-21, que para descanse también y Dios lo tenga en gloria, me llama y me dice, quiero contar contigo en el Betis, yo sabía que había una cláusula que prácticamente era imposible que lo pagara algún equipo y bueno, y él se empeñó, él hizo todo lo posible para traerme a Sevilla, a traerme al Betis, el Opera hizo un esfuerzo grandísimo y bueno, y me firmaron nueve años, nueve años de los cuales estuve seis, súper contento, hubo el único problema negativo, que fuimos muy irregular en todos esos seis años. Su periplo en el Benito Villamarín finalizó en el verano de 2004. A pesar de llegar al español en la recta final de su carrera, el conjunto periquito le permitió ganar su primer y único título, la Copa del Rey de 2006. Y bueno, y cuando yo llego al español de la mano de Miguel Ángel Lotina, pues hacemos, bueno, él crea una plantilla de una mezcla de gente que venía subiendo de la cantera muy importante y gente veterana que llegábamos y hace una mezcla explosiva que, bueno, después de 27 años el español vuelve a Europa, después al año siguiente conseguimos la Copa del Rey, al año siguiente jugamos la final de la Copa de la UEFA con el español, o sea, con el Sevilla, perdón. Y bueno, entonces son tres años que a día de hoy son los tres mejores años de la historia del español y has estado presente, ¿no? Entonces eso te queda con mucho orgullo. Del español pasó al Córdoba y finalmente colgó las botas en el cacereño con 34 primaveras. Han pasado seis años desde aquella fecha, pero Ito no ha perdido el tiempo ocupándose de proyectos dentro y fuera de los terrenos de juego. Soy entrenador a nivel UEFA Pro, he estado hasta el 22 de diciembre en el Ditezafra y por circunstancias, pues bueno, he presentado la dimisión del Ditezafra con el equipo de tercera división de Extremadura y bueno, y viendo otros proyectos deportivos y bueno, independientemente de eso, pues tenemos una distribución de alimentos de Extremadura, tenemos, regentamos un local como estáis viendo aquí en Sevilla y bueno, y luego también tratando temas inmobiliarios y bueno, por lo menos ocupamos el tiempo en muchas circunstancias, en muchas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.